Domingo 11 de Julio Clave Motera ¡Vuelve a las rutas! En una ruteada en caravana organizada estaremos visitando la ciudad de Chascomús en el Camping La Puerta nos agrupamos en la Yeltecnópolis Lado Capital donde luego de una charla de seguridad de organización de caravana partiremos a las 8 am hacia el segundo punto de encuentro en la YPF de Huilde en Autopista Buenos Aires La Plata Mano La Plata donde a las 9 horas partimos hacia el destino Chascomús vení a disfrutar de un día de amigos charlas, motos y mucha ruta información y detalles en nuestra página de Facebook facebook.com barra Clave Motera y no lo olvides somos Clave Motera un grupo de amigos en moto nunca se quedan quieta 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 Gracias.